¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de YouTube. Hoy estamos en el aeropuerto de Quito, en el terminal internacional de carga, donde vamos a conocer todo el proceso de cómo se van las flores, específicamente las rosas ecuatorianas, hacia el mundo en los vuelos que en este momento están en su pico máximo por la temporada de San Valentín. Así que bienvenidos a este nuevo reporte y no se pierdan todos los detalles aquí en el blog en el arenas.com, canal de YouTube y en todas las redes sociales. No se olviden de suscribirse al canal y de darle like, si es que no lo han hecho ya. Bienvenidos a un canal de YouTube y en todas las redes sociales. En este video se revisa el contenido de las cajas, posteriormente se revisa que los tamaños, la guía, los números correspondan a lo que se están viendo. Por ejemplo, este es el resultado del escáner, donde se revisa que no haya objetos extraños o ajenos a lo que la carga dice que es. Por ejemplo, se revisa temas de narcotráfico o objetos que pueden poner en peligro las aeronaves y se va revisando caja por caja. En este momento las flores ya han pasado, este es otro tipo de cargamento seco, pero bueno, esto nos permite ver cómo es el control previo que las flores tienen antes de ingresar ya a los cuartos fríos, donde ya va a estar a un paso de ingresar hacia las aeronaves. Eso es lo que podemos ver inicialmente. Estos escáneres que se ven realmente parecen de otro mundo. Hay varios, hay por lo menos unos seis escáneres de este tipo, donde se revisa en totalidad cada una de las cargas o cajas que van ingresando al aeropuerto de Quito y antes de ingresar a los alba. Como pueden ver aquí el espacio del lugar, llamémoslo así, o de la terminal de carga internacional del aeropuerto de Quito es bastante grande. Esto es gigante. Ya lo vamos a ver más detalle adentro, no es que pasemos al cuarto frío que está atrás mío. Pero la carga aquí del aeropuerto es uno de los giros de negocio más importantes que tiene el aeropuerto y más aún en la temporada de primer y febrero cuando además se mueve flores por San Valentín y por el Día de la Madre en Rusia, o Día de la Mujer. Entonces es muy importante esta terminal y toda la tecnología que se mueve aquí porque minimiza muchísimo la economía del país y tienen que verlo. Es muy impresionante, es muy llamativo todo, cómo se mueve la logística, el personal, los cuidados para que la seguridad no se crea comprometida en ningún momento. Así que eso está muy, muy chévere, así que no se quedan todos los detalles que vamos a seguir viendo en un momento. Ahora vamos a ingresar al famoso cuarto frío, así que prepárense para bastante frío. Aquí vemos ya algunos de los palets con las flores que van a ser enviadas hacia distintos lugares del mundo. Por ejemplo, aquí hay unos que dicen que van a ir hacia California. Entonces este lugar, como pueden ver, es bastante impresionante, tiene un tamaño muy, muy importante. Vemos ahí personal preparándose para la llegada de más flores que van a llegar en un momento. Y se está acomodando todo para los vuelos que van a salir durante esta noche aquí en el aeropuerto. Entonces lo que ustedes ven aquí es la flor, principalmente rosas, no es solo rosas. También hay otros tipos de flores que en este momento no me puedo acordar el nombre. Pero que están ya empacadas, selladas, totalmente revisadas por aduanas, por antinercóticos. Entonces, como pueden ver, hay una gran cantidad. Se calcula que esta noche por lo menos saldrán unas 280 toneladas de flores en general hacia el mundo. Entonces aquí ya no se las puede ver. Yo acabo de hacer la pregunta. ¿Puedo revisarlas? ¿Puedo ver qué hay dentro de la caja? No, en este momento ya es un cuarto totalmente estéril. Allí hay más flores todavía. Para ser un lugar estéril ya no se las puede manipular absolutamente más la carga que llevarla hacia el interior de los aeronaves. Entonces, no vamos a poder ver las flores, pero podemos ver la magnitud. Por ejemplo, miren, esta caja dice que es flor de super calidad premium. O sea, imagínense la calidad y el nivel de las flores que están viajando hacia el mundo desde aquí en Ecuador. Y esto es un aporte muy importante para la economía de todo el país. Y por estas puertas que podemos ver aquí. Una vez que la flor ya está lista para ser abordada en los aviones, el avión ya llegó, fue descargado, fue cargado de combustible y se inicia oficialmente la carga, es que los flores en general salen ya hacia la plataforma. Ahí vemos este caso, un Boeing 747 de Atlas, que ya fue cargado en su totalidad de flores y va a salir. En un dato vamos a estar también viendo cómo es el proceso justamente de subir toda la carga a los aviones, para que vean todos los detalles de cómo es este proceso. Ustedes viendo aquí este pedazo de metal, estoy seguro que ustedes no tienen idea para qué es. Les voy a contar. Cada avión tiene su forma diferente, sus compartimientos tienen tamaños diferentes. Y se ajusta la carga, la altura, la forma, la posición de cada paquete, según la configuración del fuselaje. Por ejemplo, la altura de un 737 no es lo mismo que la altura de un 747. Por ejemplo, ustedes ven ahí, viene la caja, viene las cajas así, y se va para acá, y sube, y sube, y sube, y sube, y baja para eso. Eso es una forma exclusiva para un determinado tipo de avión, y cada uno de los pallets que aquí ya están armados, se ajusta exactamente a la medida de cada uno de los aviones. Entonces, no es la misma configuración de un pallet para un 757 que para un 727 o un Airbus 330. Cada modelo va cambiando y obliga aquí al personal de las palletizadoras a ajustar estos tamaños en base al avión que van a estar transportando las determinadas flores o mercaderías en general. Pues, ¿y el cuarto frío? ¿Qué tan frío es? Tal vez ustedes se pregunten eso. Ahorita está en casi 8 grados, pero pueden bajar a 2 grados según la cantidad de carga que hay adentro. En los cuartos fríos se puede ajustar eso con los ventiladores enormes que tienen ahí, y la carga puede estar protegida sin ningún problema por todas las horas de espera que tiene hasta que lleguen los respectivos vuelos. Ahora estamos ya en la plataforma del aeropuerto de Quito. Como pueden ver, hay un 330 de Avianca Cargo, un 767 de UPS y el 777 de Air Canada que vino ayer en un vuelo especial. Saldrá esta noche, igual llevándose grandes toneladas de flores ecuatorianas. Vamos a ver si nos acercamos de uno de los aviones para ver más de cerca el procedimiento de subida de la flor hacia los vuelos. Como ahí pueden ver, ahí están los respectivos palets y contenedores que se van a llevar las flores, en este caso, en el vuelo de UPS, hacia Miami, y desde Miami se distribuye hacia todo el mundo. Entonces, como les decía, después de que sale de las bodegas, de los cuartos fríos, de la terminal internacional de carga, son trasladados por tierra siguiendo este camino de los palets hasta llegar al avión. Aquí en el avión se van ordenando y subiendo por turno, por orden, cada parte, cada palet tiene que ser subido y cargado en el avión de una forma específica, porque cada uno, como les dije, tiene su forma, tiene su tamaño, tiene su espacio, y no cualquier palet puede ser cargado, por ejemplo, en la parte de atrás, porque la parte de atrás puede resistir, digamos, un tonelaje máximo, pero tiene que ser ordenado de manera correcta y lógica según las especificaciones de carga del aerolínea y del fabricante, en este caso, el Airbus 330. Miren, como pueden ver, estamos aquí afuera del Airbus 330 de Tampa, bueno, de Allianca a cargo, y está ahorita iniciando el proceso de carga de las flores ecuatorianas que van a ir, en este caso, hacia Miami, y de Miami van a ser distribuidas en otras aerolíneas, sea dentro de Estados Unidos o hacia otros lugares del mundo. Como pueden ver, ya inicié el proceso de carga, más o menos van a salir unas 50 toneladas en este vuelo, y es un porcentaje bastante importante y bastante grande, considerando el tamaño del avión, y que nos encontramos ya a pocos días de San Valentín. Entonces, las flores del cuarto frío llegan acá y empiezan a subir. Lo importante es que estén en el sol, en este caso, como pueden ver, hay un sol bastante fuerte aquí en el aeropuerto, estén en el menos tiempo posible para que no se rompa la cadena de frío, que es lo que le mantiene la flor fresca, con su color natural, y le mantiene en buen estado hasta llegar a su consumidor final en cualquier parte del mundo. Vemos cómo siguen subiendo las flores, las cajas, cada caja más o menos van unas 30, 50 flores, según el tamaño, según el peso de la flor, según sus respectivas características, o incluso su mercado, o el tipo de clienta al que va dirigido. Ahí vemos cómo están subiendo los respectivos pilots, uno por uno, cuidadosamente, tiene que ser subido en el avión, para que el avión no tenga ningún problema con el peso, peso y balance tiene que ser perfecto y exacto, para que no haya ningún contratiempo durante el vuelo, o por ejemplo en fases como despegue y aterrizaje. Así podemos ver cómo se va realizando el proceso. Es bastante ilusioso, pero bastante rápido. Tienen que ver la efectividad y la actividad que lo hacen, es bastante impresionante. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 muy puntual para que el producto llegue lo más fresco posible al consumidor final. Es por eso que las aerolíneas, el personal en tierra realizan todo el trabajo de manera espectacular y todas las 50 y más toneladas de carga fueron cargados en media hora. Imagínense ese tiempo, es impresionante lo rápido y lo preciso que es este proceso para que la aerolínea y también el cliente consuma la menor cantidad posible de recursos en este proceso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cerramos este nuevo reporte, espero que les haya gustado mucho, hayan visto todos los detalles, tal vez pudimos profundizar un poquito más, pero bueno, habrán otras oportunidades para ingresar al avión, ver por ejemplo cómo ponen las flores dentro de las cajas, ¿por qué no? Hay muchas más oportunidades de muchos más detalles de la aviación que podemos seguir mostrando, pero espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal como siempre, si no son suscriptores, háganlo porque ahí van a encontrar muy buen material y contenido aeronáutico en exclusiva. Así que espero que les haya gustado esta nueva experiencia, hoy vimos cómo es el transporte de carga de las flores ecuatorianas hacia el mundo y cerramos con esta espectacular vista de un 777, un 767 y el increíble 747. Así que amigos, hasta la próxima y nos vemos en un nuevo reporte y espacio aquí en el canal de YouTube. Chao, chao.